Una de las cosas más importantes y que todo creador de contenido quiere es conseguir patrocinios, ya que de esta forma podemos ganar dinero con el trabajo que hemos hecho con nuestras redes. Así que en este video aprenderás a cómo conseguir patrocinios, sin importar si eres un creador muy pequeño que nunca ha tenido uno. Lo primero que tienes que entender es que conforme ha pasado el tiempo, cada vez más las empresas han añadido presupuesto para gastar dinero en influencers. Pero lo mejor de todo es que cada vez más marcas prefieren trabajar con creadores pequeños que con creadores muy grandes. Y más que nada prefieren trabajar con creadores que se alinean a sus productos o servicios. Y ahí está la oportunidad en la que tú puedes aprovechar. Cabe aclarar que cuando las marcas quieren trabajar con influencers, van a hacer una búsqueda de todos los creadores que les gustaría patrocinar. Pero aún así no creo que quieras perder ninguna oportunidad para que tú puedas conseguir marcas. Pero aquí hay un problema y es que si tú eres un creador de contenido pequeño, pues va a ser muy difícil que las marcas te encuentren. Por lo que quedarte esperando a que te llegue un correo de una marca que esté interesado en ti, pues no va a valer la pena. Y va a ser una mala decisión, a menos de que seas un creador conocido. Pero de todos modos, si tú quieres aumentar las posibilidades para que consigas patrocinios, pues es mejor mandar correos. Entonces lo primero que debes hacer es identificar qué marcas estarían interesadas en llegar a tu audiencia. Y justamente digo a tu audiencia y no a ti precisamente, porque la idea es que tú puedas dar a conocer el producto a nuevas personas. El producto evidentemente de esa marca que quieres que te patrocine. Porque si tú solamente quieres que te patrocinen porque sí, pues las marcas no te van a hacer caso. Lo que tú tienes que hacer es darle a conocer de por qué te tienen que patrocinar. Y darles unos fundamentos realmente buenos. ¿Y cuál es este fundamento? Pues que tú tienes una audiencia que les podría interesar ese producto o servicio de esa marca. Siempre te tienes que enfocar en qué le puedes agregar valor a esa marca. No tanto de por favor patrocíneme o cualquier otra cosa, porque realmente no vas a sonar muy interesante y pues no te van a hacer mucho caso. Así que para esto busca esas marcas, pero enfócate muy bien en que le sirvan a tu audiencia. Ahora, una vez que hayas identificado todas esas marcas con las que podrías colaborar, pues toca contactarlos. Y para esto lo mejor que puedes hacer es mandar correos. Pero la cosa es que necesitas conseguir esos correos. Así que aquí hay unas recomendaciones para que los puedas conseguir. Por lo general lo que va a ser más fácil es que tú te metas a las páginas web de esas marcas y hasta abajo casi siempre tienen una información de contacto. Entonces ahí te puede aparecer ese correo. La segunda es que les mandes un mensaje a sus redes sociales o ve si tienen algún contacto. Pero siempre enfócate en preguntar en dónde puedes conseguir ese contacto de patrocinios. Y una que muy pocas personas tienen en mente es que pueden preguntar a otros creadores que hayan colaborado con esa marca, ya que así va a ser más fácil. Después toca redactar el correo. Aquí la intención es presentarse y ofrecer una oportunidad de la marca para que pueda llegar a nuevas audiencias y a nuevos clientes. O también que se dé a conocer. Crea una plantilla en la que tú puedes utilizar para esto. Se los dejaré en la descripción. El correo dice, hola equipo. Y bueno, aquí vas a poner el equipo de la marca o de la empresa. Después vas a poner soy, pues tu nombre, en mi caso Diego. Creo contenido sobre tema, pues aquí vas a poner el tema. Después me pongo en contacto para ofrecerles una oportunidad que podría impulsar la visibilidad y el crecimiento de, y aquí pones la marca. Cuento con una comunidad de más de, aquí te recomiendo que pongas todos los seguidores que tienes en todas tus redes sociales. Seguidores en nuestras redes sociales. Dice que mi comunidad estaría muy interesada en, y aquí vas a poner el producto o servicio. Después estoy interesado en colaborar con ustedes al presentar sus productos o servicio en mi contenido. Esta colaboración sería beneficiosa para ambas partes, ya que aumentaría la visibilidad de la marca y les ayudaría a adquirir nuevos clientes. Si están abiertos a explorar esta oportunidad, estaré encantado de discutir más detalles y coordinar una estrategia adaptada a sus objetivos y necesidades específicas. Espero su respuesta y la posibilidad de trabajar juntos. Saludos cordiales. Y bueno, ahí van a poner su nombre. Ahora, unas recomendaciones es que intentes personalizarlo más y que no intentes utilizar esta plantilla al 100%, porque también no sé cuántas visitas vaya a tener este video. Entonces, si todos utilizan esta misma plantilla, pues van a ver que es un copy-paste y no van a ser tan interesantes. Aparte, cuando tú tienes esa personalización, las marcas detectan que tú eres una persona más amigable, más fácil de trabajar, etcétera, y que realmente estás interesado. Ahora, evidentemente, no solamente se lo mandes a una marca, sino mándaselo a varias. Pero claro, personalízalo en cada marca. Y una vez que te contesten, puedes analizar qué es lo que les podría servir más a esa marca para darse a conocer. ¿Cuál es el tipo de colaboración que podría funcionar mejor? Los tipos de colaboraciones más famosos que existen son crear un video dedicado para YouTube o un video dedicado corto para TikTok, Instagram o Shorts. Después hacer una mención de 60 a 90 segundos en un video largo de YouTube. También puedes hacer historias para Instagram o TikTok. O incluso si la marca pone anuncios, tú les puedes ayudar a crear ese contenido para que puedan publicitarlo. Y te recomiendo que menciones todas las redes sociales porque también puedes sacar a alguna que otra oportunidad extra. Porque puede que solamente habían estado interesados en YouTube, pero como ven que tienes TikTok y también les va muy bien a esos TikToks, entonces tú también le puedes ofrecer esta otra colaboración y evidentemente vas a ganar más dinero. Después ellos te van a decir qué es lo que quieren y qué creen que es lo que podría funcionar mejor. Pero a veces llega a pasar que terminan haciendo una llamada. Entonces si tú tienes la oportunidad de tener esta llamada, pues anota todos estos datos importantes que ahorita voy a decir. Y después seguramente la marca te va a decir, ok, ¿cuánto vas a cobrar por esto? Y aquí es en donde entramos con el precio de cuánto se debe de cobrar. Y es que como tal no hay una tarifa específica, ya que van a depender de varios factores. De dónde se publica el contenido, del tipo de contenido que haces, la ubicación geográfica de tus seguidores y la edad de tus seguidores. Y por lo general todas estas cosas que dije van a determinar el CPM, que es costo por mil. Que es cuánto vas a cobrar por cada mil visitas que en promedio tengas. Si tu contenido es muy general y no tiene un público muy específico, lo más probable es que intentes apuntar por un CPM de 7 dólares. Pero también si ves que tienes una buena comunidad de países que tienen un buen nivel socioeconómico. O sea, tristemente Latinoamérica no entra para esto, pero si a lo mejor tienes mucha audiencia en España, bueno, aquí puede aumentar un poco más. Después si tienes gente igual mayor de edad y que no solamente son niños y no sean gente de más de 25 años, entonces aquí también puede aumentar un poco. Y bueno, esto es por lo general lo que vas a cobrar. Pero si tú tienes un contenido que es más específico, va a depender de lo que sea. Así que si es algo más específico, te recomiendo que aumentes el CPM, pues a unos 10 dólares como mínimo. Y si es algo aún más específico, que estamos hablando de algo de un super nicho, pues te recomiendo subirlo aún más. Por ejemplo, a 15 dólares como mínimo. Y ya que tengas tu CPM aproximadamente, pues vas a multiplicarlo por el promedio de visitas que tú consigues. Entonces vamos a poner el ejemplo de que tú tienes un contenido un poco específico, lo vamos a poner en 12 dólares. Así que si tú tienes un promedio de 10 mil visitas, pues vas a poder cobrar 120 dólares. Esto es si fuera un video de YouTube. Si fuera un video corto, pues sería a lo mejor un poco menos. Pero si es un video de YouTube dedicado, aquí lo puedes multiplicar por 2.5. Entonces si es un video dedicado, podrías estar cobrando 300 dólares. Pero ahora no te recomiendo que tú digas esta tarifa como tal, sino que le intentes añadir un poco más. Ya que muchas veces las empresas van a querer regatear esos precios. Entonces si tú subes el precio sabiendo que te lo van a intentar disminuir, pues bueno, vas a poder sacar esa ganancia. O si la marca no te dice nada, pues ya vas a poder sacar aún más ganancias. Y algo que te recomiendo es que conforme vaya pasando el tiempo y vayas a conseguir más patrocinios, o bueno, que te contacten más gente o que tú los contactes, vayas aumentando un poquito el precio. Incluso si tus visitas siguen siendo lo mismo. Ya que esto te va a ayudar muchísimo para que te des cuenta de cuál es el límite en el que puedes llegar para que las marcas te digan sí. Y finalmente si la marca está interesado, bien, ya conseguiste tu patrocinio. Pero eso no es todo, ya que es muy importante buscar la forma en la que a ti te vayan a pagar correctamente y que no te vayan a estafar. Y para eso te recomiendo usar Pintop, que es el patrocinador de este video. Pintop es una herramienta que te ayudará a monetizar tu audiencia mediante patrocinios y servicios que tú ofrezcas. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. En Pintop vas a poner el precio de los servicios que tú ofrezcas a las marcas para que te puedan patrocinar. También puedes poner diferentes servicios para diferentes redes sociales. Ya sea para TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, para todo. La ventaja es que aquí las marcas van a poder ver tu media kit. Que tu media kit es la información de tu audiencia. De dónde son, qué edad tienen, etc. Aparte de que cuando las marcas vayan a comprar un servicio tuyo, ellos tendrán que pagar primero. Y se van a asegurar de que a ti te llegue el dinero. Y que también tú cumplas los lineamientos con la marca. Y para esto van a tener un chat en el que se van a poder escribir y comunicarse de la mejor manera. Lo mejor de todo es que se te va a crear un link de Pintop. Y así sea más fácil que todas las marcas que quieran trabajar contigo. Pues bueno, ahí tengan toda la información. Y que sea más fácil este proceso de conseguir patrocinios. Y también en Pintop se te creará un registro de los servicios que ofreces. Para todas esas marcas que quieran buscar creadores. En Pintop vas a aparecer tú. Así que esta es otra forma de llegar a más empresas. Y si quieres ocupar Pintop y conseguir más patrocinios y de la mejor manera, entra al link de la descripción. Y ahora una vez que se haya cerrado el patrocinio y que esté todo listo. Tendrás una fecha límite para que te revisen el video. Así que asegúrate de entregarlo a tiempo y que sea un trabajo muy bien hecho. Para que así no tengas que volver a hacerlo y repetir cualquier cosa. Si es que llega a fallar algo. Y es muy importante entregar a tiempo. Ya que de esta manera pues la empresa va a confiar más en ti. Y a veces si no cumples esos lineamientos de fechas límites, te pueden descontar de lo que te van a pagar. Entonces seguramente no quieres eso. O incluso te pueden cancelar el contrato. Pero cuando acabes de entregar ese patrocinio, no lo dejes hasta ahí y ya. No le digas, bueno, gracias, nos vemos pronto. No, 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 no. Ya que si haces esto, vas a estar perdiendo una gran oportunidad. Que es conseguir una relación a largo plazo. Esto ya parece noviazgo, pero no. Lo que me refiero es que tú intentes buscar que ese patrocinio sea a largo plazo. Entonces para esto, cuando pasen una semana o unos días, pregúntale cómo le fue a la marca. Y qué les pareció pues ese patrocinio. Aquellos te van a decir si les gustó, si no les gustó, etc. Evidentemente si te dicen qué les gustó, pregúntale si les gustaría trabajar a largo plazo. Y que también si quieren trabajar con otras redes sociales. Pero algo que te recomiendo es que no intentes dejar plazos muy largos. No intentes hacer contratos de un año ni de seis meses. Como máximo cuatro meses. Ya que muchas veces cuando cerramos un acuerdo muy largo, vamos a establecer pues una tarifa fija. Entonces si nosotros vamos creciendo y vamos a conseguir más visitas, pues no vamos a sacarle ese provecho. Así que yo te recomiendo tener un contrato de tres meses. Que bueno, te asegure que tengas esa marca pues por un buen tiempo. Pero que también cuando pase ese tiempo puedas renovar y aumentar pues eso que te hayan pagado. Y conforme vaya pasando el tiempo, ve buscando más patrocinios. No te quedes solamente con uno, ya que esta es de las mejores formas para ganar dinero con las redes sociales. Y que tú te puedas dedicar a esto. Y si quieres crecer en YouTube lo más rápido posible, te recomiendo que veas este video. Ya que en este video te enseño 10 estrategias simples que te ayudarán a crecer tu canal más rápido. Así que te veo en este video.